Gracias por atender esta invitación a la octava sesión y damos por inicio a esta sesión formal pidiéndole al secretario técnico de lectura a la orden del día. Primero la lista de asistencia. Síndico Nicolás Néstor Landeros. Presente. Regidor integrante de Marta Estela Vizmente Comuna. Presente. Regidor integrante José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor presidente Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Presidente, informo que se encuentran presentes a la mayoría de los regidores integrantes de esta comisión. Gracias secretario y por fundamento lo dispuesto al artículo 60 del reglamento para el procedimiento interno de las sesiones del ayuntamiento. Damos por iniciada la reunión y decretamos el quórum legal siendo las 3 horas con 44 minutos del día 16 de junio de 2022. Agradeciendo de antemano la asistencia también a los integrantes de las propuestas que para el consejo del perfeccionamiento del cabildo abierto, del gobierno abierto que nos acompaña en el día de hoy. Y que en un momento más vamos a accederles al uso del reglamento. Adelante secretario. Lo señala señor presidente pasando al segundo punto del orden del día que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Yo lectura de la siguiente manera. 1. Lista de asistencia, reivindicación y declaración del orden del día. 2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión anterior. 4. Participación de los ciudadanos registrados en la convocatoria para la instalación del consejo para la instauración del gobierno abierto en Zona la Calisco. 5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que emite la comisión de administración, transparencia, rendición de contras que combatan la corrupción, resolutivo de la convocatoria pública abierta para la integración del consejo ciudadano para la consolidación del gobierno abierto en Zona la Calisco. 6. Informe de correspondencia y turnos recibidos. 7. Asuntos varios. 8. Clausura y cita para la próxima sesión de esta comisión. 7. Se someta a su consideración, mis compañeros regidores y regidoras, del contenido del orden del día. 8. Y les pregunto en votación económica si están por aprobarse, si no se manifestan levantando la mano. 8. Por mayoría queda aprobado el orden del día. 8. El punto del orden del día. 8. Lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión ordinaria de fecha del 18 de mayo del 2022. 9. En virtud de que dicha acta fue circulada y firmada por los integrantes de esta comisión, les pregunto si se aprobamos, se se omita la lectura y se apruebe también el contenido del orden del orden del día. 9. Si estamos con la afirmativa, si no se manifestan. 9. Se aprobaba por mayoría al presidente del informe que el acta de la octava sesión ordinaria de la comisión del día 18 de mayo del 2022 se aprobaba por mayoría. 10. Adelante, secretario. Punto número 4. Participación de los ciudadanos registrados en la convocatoria para la instalación del consejo para la instauración del gobierno de atentos malajas. Adelante, secretario. En este punto, y con la finalidad de conocer a quienes fueron interesados y atendieron a la convocatoria y que aquí se encuentran presente, se les autorizará el uso de la voz para que nos practiquen de manera breve a qué se dedican, cuánto tiempo tienen de vivir en tonalá, y sobre todo qué los motiva y el interés por integrar el consejo del gobierno de atentos malajas. ¿Puedo hacerles el uso de la voz? Pregunto, secretario, si ya se corrigió el tema de la claridad en las credenciales del elector. Si fueron cinturadas de manera digital, escaneadas, si no aquí todos los presentes cuentan con su identificación original vigente, para cualquier una aclaración, aquí las podemos poner a la vista. Si me permite, le damos el uso de la voz para que cada uno se ponga sus motivos. Bueno, sí, sí. Sí, adelante. Sí, agradecerles a todos, de parte, bueno, lógicamente de la comisión, para nosotros era muy importante, lo habíamos platicado como regidores y, lógicamente, con nuestro presidente de la propia comisión, conocerlos a ustedes. El área de transparencia, el área de rendición de cuentas es fundamental, en primer lugar, para nosotros, como sujetos obligados, como ayuntamiento, como gobierno, informar a la ciudadanía. Pero esto no lo podemos lograr sin el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Y quiero felicitarles, reconocerles y agradecerles la participación que han tenido a bien tomar en cuenta en esta convocatoria. No sientan que esta presentación es una situación de querer ver o encontrar algo negativo. Por el contrario, queremos escuchar sus opiniones para fortalecer también el trabajo que tenemos dentro de la comisión. Entonces, siéntanse con toda la confianza, con toda la libertad de expresar los motivos por los cuales les interesaría participar, a qué se dedican, qué han realizado y qué les gustaría también que nosotros, como comisión, en primer lugar, edilicia, trabajáramos para hacerlo llegar y comunicarlo con todo el pleno del ayuntamiento y, por supuesto, con nuestro presidente municipal. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y por acompañarnos en este gran trabajo en esta Administración 2022-2024. Bueno, pues mi nombre, como ya lo dijeron, es Maura Ruiz Pérez. Yo soy docente estudiada y tengo, viviendo aquí en Tonalá, más de 50 años. Soy de aquí, de Tonalá. Y, pues la verdad es que el motivo por el que estoy aquí, pues es que nosotros como tonaltecas vemos con tristeza cómo pasan gobiernos y gobiernos y Tonalá sigue en la misma situación, ¿verdad? No sabemos realmente cuáles son los recursos que ingresan, cómo es la administración de los recursos, pero bueno, yo estoy diciendo, hablando con los demás, realmente no se ven mejores en el municipio. Hay mucha queja por parte de todos los que vivimos aquí. Incluso yo vivo en la cabecera municipal y ni en la cabecera municipal, mucho menos en las localidades, pues se ven mejoras. Realmente no sé si los recursos, dónde se quedan, cómo se administran. Y por la intención, yo creo que de todos los que estamos aquí, principalmente los que vivimos y somos de aquí, que vemos con tristeza esa situación, pues quisiéramos saber qué está pasando en nuestro ayuntamiento, cuál es la situación de manejo que se realiza. Porque, bueno, nosotros decimos ingresos sí existen, ¿verdad? Porque pues pagamos nuestros impuestos, pero en dónde quedan, o cómo se distribuyen, o qué se hace con ellos. Entonces, considero que, pues el estar aquí es, ojalá que realmente tengamos esa visión hacia adentro para poder proyectarla hacia los demás y que haya una certeza de lo que ingresa, en dónde quedan, o cómo se mueven. Entonces, ese es mi punto de vista y es mi interés de integrarme a esta comisión. Gracias. La propuesta suplente, Osvaldo, con todos los que impactan. Buenas tardes. Mi nombre que me refiero es Osvaldo, con todos los que impactan. Tengo aquí toda mi vida, mi nombre es un montón de mal. Soy estudiante de derecho en Quinto Partido de México. Lo que me interesó fue que los temas que, como comentador, me interesaron para verlos, porque nos hemos visto un poco en la carrera, y creo que podemos aceptar, como dice, o percibir ideas también, para que nos portemos en esta comisión, a la juventud, que hemos visto diferentes cosas a lo que han visto otras personas viviendo aquí. Gracias, Osvaldo. Consejero titular, Guadalupe Zahid Larios López. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Zahid Larios Álvarez. Soy ingresario de la carrera de educación, del centro universitario de ley, con la LAC. Tengo ya 28 años, vivo en Camarano, sigo, para ser exacto, en la Comunidad de los Pilipanes. Y los principales motivos es que conozco de primera mano la problemática que hay en nuestro municipio en cuanto a servicios públicos, seguridad, detenido oficial y educación. Considero que herramientas como la transparencia, bendición de cuentas y gobierno abierto, enriquecen y generan mejoras continuas que las decisiones del gobierno. Y no es por eso que tengo el interés de participar en este colegiado. Por coincidir con mi interés personal, ciudadano, a favor de la Comunidad de los Pilipanes. Gracias, Guadalupe Zahid. Propuesta, suplente, Omar Daniel Salazar Zamora. Buenas tardes, mi nombre es Omar Daniel Salazar Zamora. Tengo toda mi vida viviendo en Zahualá. Me dedico al comercio y considero de mucha importancia la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones conscientes a la rendición de cuentas. Me considero un ciudadano honrado con las capacidades suficientes para cubrir con el perfil de la convocatoria. Cuento con la motivación para mejorar los rezagos que existen en el municipio y sobre todo ser ciudadanos interesados en proponer, sugerir y darse alimento a sus proyectos y políticas públicas para mejorar la materia de transparencia y revisión de cuentas. Gracias. O sumar. O sumar. Consejero titular, Ignacio Saucedo Hernández. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Saucedo Hernández, profesor de mi lado, viviendo en Tonolaba de 50 años, participando con algunos gobiernos de la administración. Y bueno, creo que el motivo de estar aquí es porque nos interesa y además siempre me ha gustado la participación ciudadana, creo que es uno de los puntos modulares donde de alguna manera quedan los proyectos o donde pueden serse efectivos. Y el conformar este consejo, bueno, para lo que es ir siendo, pues, de ver las transparencias y revisión de cuentas por parte de cada uno de los gobiernos municipales en el año particular, creo que es muy bueno que se lleve a cabo, pero que no sea un consejo más de tantos que hay, porque armamos consejos, 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 que quedan en el camino. Los proyectos, pues, tienen un inicio y difícilmente en una administración a veces podemos lograr terminar con un proyecto, ¿verdad? Ojalá que todos, por nuestra participación y por nuestra experiencia, podamos rendir mejores cuentas como ciudadano, sin ver ningún color partidista, como ciudadano, que nos den esa oportunidad de poderles transmitir a través del consejo, pues, en la situación en la que se encuentra y cómo estamos trabajando como gobierno, cómo están trabajando como gobierno. Para mí, una de mis propuestas, y que ya la hemos trabajado aquí, y que creo que no va a dejar mentir nuestro licenciado Nicolás Maestro Landeros, para mí, una de mis propuestas que se pudiera tomar en cuenta es, desconozco ahorita, la boya, me voy a atrever a hacerla, porque no sé si, este, pero creo que nos dio resultado lo del POA, Programo Cooperativo Armando. Ese nos dio, bueno, lo trabajamos juntos en Secretaría General, y es un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta, realmente, de cómo trabaja cada una de las direcciones y a facturas del Ayuntamiento. Y ese programa me tocó llevarlo a mí en particular, como responsable en el día de hoy, entonces, en Secretaría General. Pero muy bonito el programa, muy buen programa, y creo que eso nos apoyaría, pues, a dar un mejor resultado, o a tener mayor información. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. El primero suplente, César Omar Castañeda Ochoa. Buenas tardes, mi nombre es Salomán Castañeda Ochoa, soy vecino de aquí, Tornal, tengo más de 10 años viviendo aquí, Tornal, soy empresario, tengo un negocio determinado de cargos, de pintura de todo eso, y, pues, más que nada, inquietud de la transparencia de todo lo que se maneja, los recursos aquí del medicamento. Vemos como las patrullas están muy deterioradas, hay unas que ya están renovadas, pero la mayoría del parque vincular está muy deteriorado. Yo me pico, más que nada, pues, en el foco de lo que es mi rango, ¿no?, lo que es este, un negocio determinado de pintura. Soy también, este, bastante en la entrada de derecho, y, pues, más que nada, en las ocasiones que platicamos con los vecinos, me gustaría llevarles información que aquí se puede retrabar, en lo que se están gastando los recursos, porque muchos platicamos, este, ahí entre los vecinos, eh, oye, no se gasta el dinero en esto, se gasta el dinero en el otro, pero no veo el dinero en el otro. Entonces, de alguna manera, este, quisiera, de alguna manera, este, quisiera, de alguna manera, de aquí, de iguales, de su servidor, y, de alguna manera, este, ¿qué es este recurso que está gastando del inventario? Gracias. Contecedor titular, Rafael Alejandro Chávez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Alejandro Chávez, eh, soy, eh, extensivo de la licenciatura en economía de la Universidad de Guadalajara. Tengo 18 años viviendo aquí en el Tonalá, ya conocí por ahí también a la licenciada Marta. Eh, mi interés, sobre todo, por, eh, estar aquí dentro de la comisión, es, sobre todo, eh, la cuestión de inclusión, nosotros, como ciudadanos, estar incluidos dentro de, de, la observación de toma de decisiones, dentro de la, eh, cuestión de administración de los servicios que proporcionan el municipio, y también ser el enlace con nuestros vecinos para todos los, los trabajos que hace el ayuntamiento, ¿no? Yo, yo soy como de la idea de que no todo el tiempo, eh, el gobierno tiene que estar realizando las cosas, sino que tiene que estar acompañado también de, de la mano de los ciudadanos, que al final de cuentas es quien, quien es el beneficiado o el perjudicado en la cuestión de, de los servicios o de las decisiones que toma el gobierno. Entonces, nosotros como, como enlace que vamos a estar con, con el gobierno trabajando la mano, sería una cuestión también de llevar a cabo, eh, conformar esta información para nuestros vecinos, y que verifiquen que también se están trabajando en, en favor de, de, de sus intereses. Gracias. Gracias. Eh, suplente, Oscar Cruz Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Oscar Cruz Martínez. Este, soy, este, eh, comerciante. Eh, la idea de participar aquí con ustedes es, es la misma, estar informado, estar al pendiente, de las necesidades de mi colonia. Eh, soy de aquí de Donalaya, tengo 20 años viviendo aquí. Este, el interés de estar aquí es, por lo mismo que el sujeto, o sea, participar, estar al pendiente de lo que el gobierno mueve, de cuestión económica, de toda cuestión, este, y pues estar ayudando, sirviendo a la gente lo poco que uno puede, ¿verdad? de la mano del gobierno, porque como lo haces compañero, no se puede hacer todo el gobierno, uno como ciudadano de ahí puede participar. Entonces, esa es la idea. Muchas gracias. Gracias, Oscar Cruz. Eh, consejero titular, Vladimir Silva Santillán. Hola, buenas tardes. Como bien lo menciona, Vladimir Silva Santillán. Tengo 50 años, tengo 19 años, viviendo aquí en Donalaya. Soy docente, aún no jubilado, pero de permiso. Que es casi lo mismo. Sí, ojalá llegue. La intención de participar en este consejo, además de lo que han dicho mis compañeros, es propiciar y generar un desarrollo como el que ustedes, como servidores públicos, pretenden. Ir de la mano, o ayudar y generar proyectos junto con ustedes para que se vea la mejora hacia la sociedad. Proyectos que sean de impacto social y que beneficien realmente a la sociedad. Gracias, gracias. Y por último, eh, consejero superge, Víctor Pérez Guzmán. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Pérez Guzmán. Me dedico a la artesanía, soy artesano. Vivo aquí en Donalaya aproximadamente 57 años, para ser precisos, en el Rosario, la cuna del Bajo Canelo. Este, y me gusta, me gustaría participar en el consejo, porque me interesa más que nada cómo se maneja el dinero. De años pasados yo he visto que realmente aquí en Donalá hay cierto favoritismo y referencia por algunos artesanos. Yo creo que está mal, debe de ser inventativo. Y al igual que mis compañeros coincido que hay rezago, rezago en algunas obras, este, principalmente en mi comunidad. Yo he visto muchas áreas verdes, este, municipales, abandonadas, llenas de basura, perro, puertos, reciben de... Entonces, sí, más que nada, mi interés es estar aquí para, eh, de alguna manera participar y ayudar a que mejoremos el entorno nuevo y estoy a la orden. Gracias. Eh, se agotaron la lista de los candidatos a consejeros y envidia las intervenciones de mis compañeros. Bueno. Eh, ahora sí que algunos conozco y te conozco, eh, a la compañera Laura, eh, les doy la más cordial bienvenida. Me hubiera gustado que fuera equitativo que hubiera más mujeres participando, veo con, pues, con un poquito de desconsuelo que las mujeres no se deciden a participar. Me hubiera gustado que sí fueran mitad invitadas, más o menos, pues, para equilibrar esta, esta cuestión. Porque sí es muy importante la participación de las mujeres y lo más en este gobierno que nosotros queremos hablar de la coalición. Y sería muy importante. Bueno, pues, dejo ahí como antecedente, ya están todos ustedes. Y tu compañera Laura, pues, bienvenida, bendita entre todos los hombres, ¿verdad? Claro, pues, espero que les pongas la muestra de cómo se hacen las cosas y, pues, tengamos el antecedente. Me da gusto ver que hay gente, eh, de toda nuestra clase social, de diferentes oficios, y eso es bueno, porque así la perspectiva será desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Desde los empresarios, desde los compañeros que son artesanos, desde los profesionistas, todos los puntos de vista son muy válidos y para nosotros van a ser muy fructíferos. Yo espero que hagan una buena gestión y nosotros no decepcionarlos. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y sí hay mucho rezago, mucho rezago, pero esto, quiero que sepan que no es culpa nuestra. Bueno, eso ya estaba y nosotros queremos cambiar la historia. Referente a lo de las patrullas, yo soy presidente de la Comisión de Inicia de Seguridad y Prevención Ciudadana. Y, pues, sí, a lo mejor desde tu punto de vista de, eh, ojalatero se dice. Sí. Ojalatero, pues, sí puedes ver que ya están deterioradas y demás, pero, pues, ya ves, los pisos que tenemos no son así como que muy buenos. Y las patrullas, aunque tengan de diciembre para acá, eh, pues, ya se desgastaron. Porque estaban trabajando 24 horas y la seguridad era prioridad para este cliente. Nosotros hicimos el máximo esfuerzo para adquirir esas 54 unidades, sumarlas a las 20 que teníamos de las 8 que nos dejaron y las 12 que, que hicimos nuevamente porque se hicieron prácticamente. Una de la batería, otra de las llantas y así se fueron armando. Y completamos 20 más las 54, son 74 unidades que traemos por todo el municipio. A lo mejor sí verás que hay algunas muy deterioradas porque son de la otra administración y las que esto hará más o menos en uso, pues, son las de esta administración. Pero el esfuerzo está haciendo y estamos encaminados a mejorar las cosas. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenida, compañera. Gracias. Pues, aquí estamos para servirles. Gracias, señor presidente de esta comisión. Felicitarlos por su participación. Eh, algunos de ustedes los conozco, igual me conocen. Pero bueno, no voy a hablar del pasado porque se está del aquí y el ahora, ¿sí? Con virtudes o defectos, pero al final del día tenemos una representación social que nos dio la ciudadanía en una elección y por esa razón, bueno, pues, nos catalabamos como representantes sociales, ¿no? Pero la participación de ustedes en estos órganos, para mí lo personal es importante. Porque cada vez el gobierno debe ser abierto a la ciudadanía y que participe la ciudadanía a través de estos órganos, para que ustedes obviamente se enteren, se den cuenta, cómo funciona un gobierno municipal y sobre todo en el tema de la rendición de cuentas y de la transparencia, que ese es el tema que vamos a tener aquí. Este consejo es un consejo consultivo, vaya, en donde ustedes van a tener voz, donde ustedes pueden opinar también porque de eso se trata. El gobierno no lo sabe todo, si no es que se involucra con la ciudadanía en todas y cada una de las colonias, que puedan ustedes participar. Pero también nos sude la idea de que tenemos que impulsar mucho el tema del presupuesto participativo. El presupuesto participativo donde ustedes sepan qué es lo que se recauda, de qué concepto se recauda y qué hay que priorizar, qué acciones como gobierno debemos priorizar que atienda realmente la realidad social en todas y todas las colonias. Porque luego resulta que a veces, digo, con todo el escritorio, los políticos, atrás del escritorio toman acciones que a veces tienen nada que ver con la realidad, que atiende la necesidad de tener las colonias. Por eso yo creo que los políticos tenemos que ser todo terreno, todo terreno, cuatro por cuatro, y que realmente nos vinculemos, que realmente, como lo hemos dicho, los políticos en algunas ocasiones, con las tres sesiones, suena sabiduría y sudoría. Hay que andar con con la gente allá para saber realmente qué edad que se necesita. Pero sobre todo también el tema central es la transparencia. Qué hace el gobierno, cómo lo hace, en qué se gasta. Pero también la importancia de crear conciencia, conciencia social de la participación. La participación ciudadana en estos temas es importante, la verdad. O sea, como lo comentaba el profesor Ignacio, que antes, bueno, pues era el BOA precisamente el programa operativo anual, hoy es zonas MIR, que se refiere a la matriz de indicadores de resultados. Porque que un trabajo no supervisado y no informado, pues es un trabajo no realizado. Queda en el limbo y tal vez si se hizo o no se hizo y atendió la necesidad urgente o apremiante o prioritaria de un grupo determinado de ciudadanos. De esa manera creo que puede funcionar un gobierno cada vez que sea abierto, cada vez que los órganos, insisto, constructivos, sean más ciudadanizados. Esa es la clave. Para que realmente haya esa empatía, gobierno y gobernados, pero que caminemos juntos en la solución de los problemas. Porque ni gobiernos solos, ni ciudadanos solos. Esa es la clave. Si un gobierno hace esa empatía, hace clic, es importante. Porque también la gente entenderá la importancia de la participación en cuanto a la opinión, en cuanto a las sugerencias, pero sobre todo también crear conciencia. Una sociedad apática, pues va a tener un gobierno apático. Y ahora sí que, como decimos, los ciudadanos son importantes, súper importantes. Porque si no hay sociedad, no hay gobierno. Así de sencillo. Y por esa razón yo los felicito y que se hayan interesado en participar en el municipio, porque aparte refleja la participación de diferentes zonas del municipio. Algunos de ustedes conocen víctores de Rosario. José Nacho, pues es de acá, de Rubén Balbado. O sea, hay representaciones de diferentes zonas que, bueno, pues igual, ustedes van a ser actores, no espectadores, eh, actores. Van a ser actores en este órgano y que, igual, el corto puede también hacer la supervivencia en unas situaciones sociales, porque esa es la clave. O sea, la participación social en los temas y la problemática para solucionarlos. ¿Verdad? Estamos abiertos. Soy el doctor Nicolás Maestro, muchos de ustedes me conocen. Soy el síndico de las Sindicaturas de Fuertes Abiertas. Los compañeros de Dios lo saben. Que, bueno, pues estamos para servirles, eh. Porque ahora sí que nosotros nos vemos a ustedes. Gracias. Gracias. Sí, nuevamente, qué agrado haberlos escuchado. Y sobre todo también, igual, con el mismo reconocimiento del interés de conocer que hace su gobierno. Yo quiero mencionarles que sí sería importante, presidente, para que se sientan más seguros, no vino la titular de la unidad de transparencia, pero que pudiéramos tomar, eh, si tienen a bien, que nos pudiéramos poner de acuerdo, algunas capacitaciones sobre el tema de qué es transparencia, qué es rendición de cuentas, porque si bien es cierto que el gobierno tiene la obligación de compartir la información, información, hay unos tipos de información que tienen candados. Esta tiene que ver con la información, que tiene que ver con datos personales o información personal. Porque aunque nosotros seamos servidores públicos, también tenemos una vida privada. Por ejemplo, tenemos un número de seguridad social, un número de registro, o de seguridad social también. Entonces, esos datos que son, eh, confidenciales, por así decirlo, o son sensibles, no podemos compartirlos a los ciudadanos. Y también hay otro tipo de información que por temas de seguridad propia del municipio, eh, puede catalogarse como información reservada, ¿no? Entonces, este, no quiero confundirlos mucho en ese tema, pero sí es cierto que tenemos que brindar información, pero hay alguna información que tiene que ver con los datos personales de los, de los propios servidores públicos y con un tema de seguridad municipal. Si se reserva cierta información, no la vamos a poder compartir. Para que no digan, ay, el gobierno tiene que compartirnos todo, pues no. Bueno. Entonces, este, yo creo, eh, y se los menciono porque su seguidora estuvo trabajando cuatro años en el Instituto de Transparencia del Estado. Y, este, bueno, me tocó dar la mil a acercarme a todas las asociaciones civiles, comités vecinales, empresariales, este, este, universidades. Y, y para mí era muy satisfactorio, en primer lugar, el que los ciudadanos conocieran cuál era su derecho en el tema de derecho de acceso a la información, pero también que conocieran los mecanismos de participación. ¿Cómo un ciudadano puede pedir a acceder a la información pública? Y hay algunas vías, ¿no? O sea, cómo hacer una solicitud de información, hay vías formales, y que muchos piensan que sí lo debemos, sí lo debemos hacer, pero pueden llegar algunos ciudadanos a pedir una información cuando hay plataformas que lo podemos hacer vía internet, que lo podemos, este, hacer, este, llenando una solicitud en las propias áreas de transparencia, pero que ustedes estén involucrados y conozcan a ciencia cierta cuáles son sus facultades, sus obligaciones, sus, este, responsabilidades, y sobre todo, pues, el que nos venga, ahora sí, ustedes son los que nos ponen los candados, los que vigilan nuestros actos, las tomas de decisiones, en qué aplicamos los recursos, pero también son, y tenemos una gran corresponsabilidad social, que es hacer que todos los ciudadanos conozcan estos derechos, que conozcan qué estamos haciendo como autoridad. Sin ustedes, en verdad, sin ustedes como ciudadanos no podemos trabajar, son vigilantes, nosotros tenemos que hacer una vitrina, tenemos que hacer una vitrina como municipio, transparentar toda la toma de decisiones, cualquier acto de autoridad o aplicación de recursos, inclusive, y sin denostrar a nadie, hasta la persona que nos apoya en hacer la limpieza, porque ellos utilizan recursos públicos como que, a lo mejor los trapeadores que se compran, las franelas, los automóviles, las propias computadoras, si nosotros trajéramos celular que nos pagara el municipio, todos debemos informar a la ciudadanía. Eso es lo que quisiera que también pudieran fortalecer, sé que ustedes tienen todo el ímpetu, que a lo mejor muchos en la vida cotidiana están interesados en conocer qué hacemos, pero que tengan las herramientas jurídicas de capacitación, decir hasta dónde llegamos, hasta dónde podemos entregar, cómo podemos preguntar, y que esto se replique, aunque llegue a todos los ciudadanos, y coincido mucho con mi compañero Regidor Garza, hace falta la participación de las mujeres, desafortunadamente no se pudo completar que hubiese más, pero eso no significa que los que están aquí presentes tengan menos valor o ganan menos, hay que apoyar a los jóvenes, hay que apoyar a las mujeres y a los hombres interesados en el tema de la transparencia y la revisión de cuentas, y para eso estamos nosotros aquí, para apoyarlos también en esa parte. Les cuento. Gracias. Yo solamente trataré de concluir o cerrar las intervenciones de nosotros, agradeciéndoles que participen, el reconocimiento a todos ustedes. Efectivamente, una sola mujer es la que está, es una convocatoria abierta que se hizo, y la verdad es que es difícil que participe la gente. Es sencillo que la gente participe en estas convocatorias, porque la gente a veces tiene desinterés para participar. Entonces, ahí se vuelve doblemente valiosa su participación, la intención de querer participar en un concepto que es un concepto además nuevo, que debemos de impulsar y perfeccionar, que es el gobierno abierto. Que dentro de la historia de la transparencia que ha llevado, ha sido una lucha para que los gobiernos transparenten, no solo su dinero, el tema del gobierno abierto tiene que ver con que todos sus procedimientos y sus procesos sean transparentes también. Y que ustedes sepan un trámite, una solicitud de una recolección de basura, de un bache o algo, en donde se atora o donde está atorado esa petición, y por eso a veces no hay resultado. Entonces, lo que nosotros como gobierno abierto o como consejo del gobierno abierto, que va a ser su servidor como presidente, la compañera regidora Marta va a ser la suplente de la presidencia, y va a ser la secretaria técnica, la titular de la unidad de transparencia, que yo creo que en la primera sesión de instalación nos vamos a platicar más temas que yo creo que tenemos que abordar con ustedes. Pero es un concepto de vanguardia, el tema de que los ciudadanos se involucren, que sepan, como ustedes dicen, el porqué no se dan las cosas, el que si hay recursos, el que si hay el pago del predial o algo, porqué no se ve reflejado o en qué se gasta, porque quizás si hay inversión, pero pues no alcanza a verse en la cobija, y hay que ver el porqué. Y creo que esa es la parte que este consejo o el concepto de gobierno abierto tiene que afrontar, el saber qué es lo que sucede dentro del gobierno, porque nosotros creemos también y estamos convencidos que la participación ciudadana es fundamental. Creemos que la forma de gobernar actualmente debe de haber sociedad, tanto que la que sea posible y el gobierno el que sea necesario solamente, es decir, que la sociedad sea la que nos dicte qué es lo que tenemos que hacer y que nos acompañe en el ejercicio del gobierno. Entonces, agradecerles a todos, felicitarlos a todos y también explicarles un poco que hoy se aprueba, vamos a poner en consideración de mis compañeros regidores y regidoras, el que se apruebe este dictamen, donde ustedes ya son propuestas de consejeros, va a pasar al pleno del ayuntamiento y posteriormente se tomará la protesta, se hará la instalación formal del consejo. El día de hoy era una entrevista para que ustedes pudieran dar, exponer sus motivos de por qué quieren integrar este consejo, para que mis compañeros tuvieran de primera mano esas razones que ustedes han expuesto y someterlo a votación en este momento, para que pase al pleno y posteriormente ya se les hará la convocatoria para instalarlo formalmente el consejo de gobierno abierto. En cuanto, pues sin más, yo les preguntaría a mis compañeros regidores y regidoras, si se aprueba el dictamen que fue circulado de manera digital para que se integre el Consejo para la Consolidación del Gobierno Abierto. Si están por la firma clima, si están levantando la mano. Se aprueba por mayoría. Adelante, secretario. En consecuencia de la anterior, se remite al presidente Dittargan a la Secretaría General del Ayuntamiento para ser agendado en la siguiente sesión del pleno y dar la secuela administrativa correspondiente. Y pasaremos al punto sexto del orden del día, referente a correspondencia y turnos recibidos. Adelante, secretario. Se informa a los integrantes de esta comisión que hasta el momento no existe correspondencia y turnos recibidos por parte de la Secretaría General. Y pasaremos al séptimo punto del orden del día, referente a asuntos varios. ¿Tiene algún asunto varios? No existiendo, registro uno de asuntos varios. Pasaremos al séptimo y último punto del orden del día, que es el que va a su licita para la próxima sesión de esta comisión. Para dar cumplimiento a este punto del orden del día, se deja abierta la fecha para que sean citados los integrantes de la comisión de acuerdo a la reglamentación y la normativa vigente. Por anterior, damos por capturada la sesión octava de la comisión, siendo las 14 horas por 19 minutos del día 16 de junio de 2022. Muchas gracias.